Kunan, rikushu, nyukanchih, yacha y gunata. A continuación, en el telediario, la nota intercultural. La limpieza del cuerpo no es solo superficial, sino también espiritual. De ellos se encargan los yachach, curanderos quichuas que por varias generaciones se han preparado para lograr sanar los problemas creados por el mal aire que nos rodea, quizás por los malos augurios de personas ajenas a la felicidad y tranquilidad. ¡Vilace que manda yachachach, runa, si tú caeré! ¡Vilace que manda yachachach! En nuestra provincia contamos con los yachachach, o curanderos preparados espiritualmente por muchos años. quienes realizan limpias y sanaciones a varias personas que han caído en las redes del mal. Tras el proceso, nos comenta yachachach cuando los males son más graves, estos deben ser realizados en la noche. Y con consejos de curanderos para que así el mal no sea propagado en otras personas, la provincia de Napo es considerada rica en cultura por el respeto que tiene el ser humano a la madre tierra. ¡Ali TV, la televisión pública de Napo!